Música ¿Qué hubo, chay? ¿Qué hubo, chuy? Oye, esa noche que pasé por tu jacalito, lo vi todo prendido. ¿Qué? ¿Acaso te dormiste tarde? Pues sí, me dormí como a las 5 de la mañana. ¿Cómo? ¿Pues qué estabas haciendo tú? Pues es que él estaba escribiendo una carta a mi tío Cayetano. Sachi, Sachi, pues si tú no sabes escribir. ¿Y qué? ¿Mi tío Cayetano tampoco sabe leer? Música